Hermanos Puertas, ¿por qué hay disciplinas que duran un año si Dios puede perdonar con solo confesarlo? Nosotros no somos Dios. Si una persona ha cometido una fechoría y es una vergüenza para los creyentes y es un mal testimonio, si Dios lo perdonó, está perdonado, pero es necesario que cumpla su disciplina para que sea ejemplo en la congregación y ante los ojos que nos están mirando. La Biblia dice que estamos rodeados de una grande nube de testigos.